Jornada de calma en la frontera de Turquía con Grecia. Las fuerzas de seguridad turcas comenzaron el domingo a desmantelar los campamentos de los migrantes. Precisamente este lunes el presidente turco Tayyip Erdogan se ha reunido en Bruselas con las autoridades europeas que han condicionado cualquier apoyo en la guerra de Siria, como pide Erdogan, a que se detenga el flujo de migrantes. Hace ya más de una semana en que los periodistas no se pueden acercar al campo donde están los refugiados y migrantes. Esperando pasar a Grecia. Este es el punto más cercano al que nos hemos podido acercar sin arriesgarnos a que nos quiten la cámara y nos detengan. Para saber la situación dentro del campamento solo contamos con vídeos que nos pasan los que están dentro y que salen a hacerse con un poco de pan o agua porque la que reparten dentro es escasa o tiene colas interminables. La tensión con la parte griega es continua. ¡Viva! 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 Tenemos derecho a la vida, somos seres humanos, grita esta mujer. Vuestro país para nosotros solo es un país de paso hacia Europa. No podemos volver atrás. No nos pidáis que volvamos atrás. Los intentos por pasar el río, normalmente por la noche y con una balsa hinchable, suelen terminar así. La policía griega los detiene, les quita todo y los devuelve desnudos al otro lado. Decir en caliente es una ironía.